Y de Mazatlán, Sinaloa La goza sabroso porque es su bandero Me gustan las tubas, me gustan los cueros Sí, lo traigo en la sangre, viene de abuelo Mis tíos, mis padres, hasta mis abuelos La banda en la neta seguro y a huevos Y le entro la peda porque soy bohemio Me siguen las pleas porque las arrelo Hay pura alegría por donde las llevo Y mi gente me aplaude, conoce mi ritmo Son miles de rolas las que estoy moviendo Que viva la vida porque es su bandero Y, y, y Bandero, bandero Bandero, bandero Bandero, 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 bandero Bandero, bandero Bandero, bandero Bandero, 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 bandero Bandero, 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 bandero De Germán y Zorrega Me paso la vida gastando dinero La goza es sabrosa porque es su bandero Me gustan las tubas, me gustan los cueros Lo traigo en la sangre, viene de abuelo Mis tíos, mis padres, hasta mis abuelos La banda es la neta, seguro y a huevo Le entro la peda porque soy bohemio Me siguen las playas porque las arrelo Hay pura alegría por donde las llevo Mi gente me aplaude, conoce mi ritmo Son miles de roganas que estoy moviendo Que viva la vida porque es su bandero Bandero, 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 mis Bandero, bandero, mis Bandero, 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 mis Bandero, 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 mis Bandero, 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 mis Bandero, 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 mis Me busco las tubas, me las tamboras Que toque tropetas a mi las tarolas Me busco las tubas, me las amboras Que toque tropetas a mi las tarolas Bandero, 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 bandero Bandero, 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 bandero